Estos no son los Estados Unidos que nuestro padre estimaba tanto. Este es un país de bebés. Compran casas sin dinero, televisiones y coches sin dinero. Crieron sus bocas como, como monstruos. Con, con hamburguesas de, de mierda y, de grasa. Es irresponsable darle dulce a un bebé. Con bebés, Armando, ¿no? Son adultos todos, ¿eh? Y muy locos. Eso sí, lloran como bebés, ¿no? Ay, ahí vienen los pinches mexicanos. Nos van a chingar, nos van a matar con sus drogas. ¿Que chinguen a su madre? Ay, ¿que chinguen a su madre todos esos mocosos, escuincles, drogadictos? ¿Esos que chinguen a su madre? ¿Que chinguen a su madre las mujeres que se están metiendo heroína y pasta sin parar? ¿Que chinguen a su madre los doctores estos marihuanos de California? ¿Esos que chinguen a su madre? Si se quieren meter bolsas de mierda por la nariz, pues alguien se las tiene que vender, Armandito. Sí, 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 fuera tan fácil. Pero ahora estamos infectados con la avaricia. Vamos a terminar matándonos para alimentar a los, a los locos bebés monstruosos que comen mierda. Mira, Armando, este país va a crecer muchísimo gracias a las adicciones de los Estados Unidos. Joder, su madre.